Esta es información de último minuto, exclusiva, señores. Nuevamente, el expresidente Alan García, y esto no le va a gustar nada al exlideraprista, es vinculado con la trama de corrupción de Odebrecht. Hoy la justicia brasileña liberó la confesión del publicista conocidísimo Joao Santana, una persona además tan exitosa en el mundo de la publicidad, haciendo asesorías políticas como Luis Favre, nada menos, sí, al mismo nivel. Él incluso se hizo cargo, él, de la campaña de Lula da Silva, de Hugo Chávez, de Dilma Rousseff. Bueno, él incluso ha sido condenado a ocho años de cárcel junto a su esposa, que trabajaba. Y la esposa hace un día, recién, hace menos de 24 horas, acaba de decir que en Venezuela, por ejemplo, se pagó 11 millones de dólares por la campaña. ¿De dónde? La plata de Odebrecht. Bueno, pero aquí lo importante, lo que nos compete a nosotros, al Perú, es que cuando le preguntan por nuestro país, Joao Santana dice que Odebrecht le sugirió dirigir la última campaña presidencial de Alan García, lo que finalmente no se concretó. Y la confesión pondría en evidencia la cercanía de la firma brasileña con el proyecto político de García. Atención, escuchemos. Lo que sería la campaña de candidatura del ex-presidente Alan García en Perú. Ellos insistieron profundamente. Y eso fue en 2015 o 2014. ¿Y ellos, en el caso de Odebrecht, quién era el señor presidente? En ese caso, fue Ernesto Bayardi, que era el director de África. El director de África y una persona por causa de la campaña de Angola, fue uno de los directores que yo he tenido una aproximación mayor durante la firma. Yo nunca he tenido una aproximación con los directores dentro de Brasil, solamente. Pero por razón logística, para mí, en Angola, Ernesto Bayardi. En el caso de Alan García fue la misma cosa. Sí, pero Ernesto Bayardi llegó a sugerir que yo entonces hiciera una reunión en Nueva York para recibir la delegación de Gana. Que ellos, inclusive, estaban para allá, para otro motivo, para que haya una reunión internacional. Atención, no está hablando cualquiera de los que hayan aparecido hasta ahora. Ni siquiera Jorge Barata, el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, que uno a estas alturas podría pensar, ah, ya, claro, está echando a todo el mundo. No, Joao Santana lo que ha hecho es justamente acogerse a la figura de colaboración eficaz para lograr una reducción de pena y también algunos beneficios para su esposa, que como les contaba hace un rato, también está presa por lo mismo. ¿Ok? Aquí entonces vamos sumando. Efectivamente, hasta ahora nadie ha dicho se le pagó una coima, se le pagó un soborno directamente a Alan García, como se ha sucedido con otros expresidentes, llámese Alejandro Toledo u Ollanta Humala. Pero primero está lo manifestado por varios exfuncionarios de la brasileña, de la empresa Odebrecht, que han dicho que Alan García era pieza clave en los negocios que se hacían desde el Brasil hacia Perú. Uno. Luego están, recuerden ustedes, las iniciales, las famosas AG, que aparecen nada menos que en la agenda de Marcelo Odebrecht. Y ahora lo que manifiesta Joao Santana, que repito, no es cualquiera, si bien no es un político, es un publicista súper conocido, súper conocido, que se ha hecho cargo de campañas importantísimas como la de El Salvador, la de Venezuela, la de su propio país, por supuesto, Brasil. Y fue llamado, como bien lo dice, para que se hiciera cargo, que al final no se concretó, de la segunda campaña de Alan García. Señores, atención, porque hay que recordar también que Germán Juárez, el fiscal que está investigando a Ollanta Humala y a Nair Heredia, por el caso Odebrecht, está próximo a viajar a Brasil, ¿para qué? Para reunirse con Marcelo Odebrecht. Pero lo que ha dicho Juárez es que va a aprovechar su estadía en este país para ver si también se puede reunir con otros ex altos funcionarios y conseguir más información. Y quizás dentro de esos datos aparezcan otros nombres, el de Toledo, el de Alan García, uno nunca sabe. Lo cierto es que se puede asegurar, sí, que este tema tiene todavía para rato, porque cada vez son más los que deciden romper su silencio o en todo caso ya lo hicieron, pero ahora nosotros podemos acceder a esas manifestaciones, como acaba de suceder con Joao Santana.